Se abre un nuevo espacio de entretenimiento cultural, nos informa desde el Castillo Pitamiglio, Roberto Ríolfo, bienvenido. Buenas tardes, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rosario? Nuevamente, pero cambiamos radicalmente, 180 grados la información, desde el Mides hasta este Castillo Pitamiglio, ahora devenido en Universo Pitamiglio. Y es por eso que estamos justamente con José Garín, que es el director de este Universo, un universo que nos va a adentrar en sensaciones de todo tipo, para todos los sentidos. Garín, gracias por esperarnos y por recibirnos. ¿Qué se trata de este Universo? Bueno, no pudimos entrar por temas técnicos justamente porque es algo tan cerrado que a veces algunos dispositivos no se puede. Después los iremos viendo, pero contanos por lo menos para que la gente pueda salir de su casa y venir hasta acá, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, este es un espacio lleno de sensaciones, con música, imágenes, todos combinadas y olores. Ahí es un laberinto y son habitaciones infinitas, ilusiones. Es todo un poco, todo un juego. Y decimos que esto es un nuevo centro de entretenimiento cultural. Uno siempre piensa entretenimiento, vacío, cultural, aburrido. Pues no, vamos a hacer algo de cultura entretenida. Te preguntaba, en realidad quería saber, José, porque es propiedad justamente, o fue propiedad de Pitamiglio, de Humberto. Compró otros terrenos en 1910, acá en Punta Trubil, y luego mandó a construir este castillo con muchos signos de alquimia. Alquimia que es esa transformación de metales. ¿Acá uno experimenta una alquimia también, una alquimia interior? ¿Puedes experimentar con todo esto? Sí, bueno, esto es un lugar de descubrimiento. Porque, por ejemplo, todas las habitaciones que corresponden a la parte principal del castillo, las habitaciones, son un verdadero laberinto. Pero son ellas en sí mismas un laberinto, no es que hayamos hecho un laberinto. Y ese, los visitantes, no les damos ninguna indicación de por dónde tienen que ir. Ellos tienen que descubrirlo, donde tienen un camino. Y como todo laberinto, es un camino de iniciación y es un camino de descubrimiento. Y entonces hay una sala dedicada a los sueños, al legado de Pitamilio, a los templarios, a la religión, a la masonería. Pero son como gotas para hacer todo un recorrido. Y espacios interactivos, o sea, no es una actividad pasiva venir a visitar esto. No, no, hay interactivos, hay elementos visuales, hay muchas cosas para descubrir. Y donde, bueno, todas las edades tienen un lugar, tienen algo para ellos. Porque los niños que generalmente uno dice, bueno, se sorprenden, como el 6 de enero, el Día de Reyes. Acá los adultos también se sorprenden y quedamos con esa misma cara de 6 de enero, de Día de Reyes. Todos se sorprenden aquí, los niños se lo pasan muy bien. Y, bueno, hay que descubrirlo. Hay que descubrirlo. Para venir, José, le voy a decir a la gente que está abierto de miércoles a domingo, desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas, ¿está bien? ¿Cómo es el tema de la entrada? ¿Es libre o no? A ver, la entrada al edificio, al castillo, es libre. Se puede recorrer la galería de arte, el espacio dedicado a Pitamilio, los jardines, el espacio de la tienda. Y eso es gratis. Es decir, es una apuesta tremenda que todos los visitantes puedan descubrir el lugar, que ha estado cerrado todo el tiempo. Y solo tienen costo dos espacios, el laberinto e infinitum, que son las dos salas, digamos, estrellas del lugar. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar todo esto? Tú venís de España, estuviste mucho tiempo radicado en Europa, tal vez venías con muchas de estas ideas innovadoras. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar todo esto? Recibimos el edificio en abril y, bueno, lo inauguramos en septiembre. Bueno, has hecho tu magia también. Sí, un poco. Sos medio alquimista. Sí, bueno, la verdad es que hace ocho años montamos la oficina aquí en Montevideo. Nosotros tenemos un estudio en Madrid. Y tengo un equipo fantástico, un equipo que ya está muy acostumbrado a trabajar en temas de museos, centro de visitantes, centro de... Y, bueno, ha sido tremendamente duro, pero, bueno, interesante. José Garín, gracias por hoy, gracias por todo esto que has hecho y por agregarle valor a esta parte de la Rambla de Montevideo. Gracias. No, gracias a vosotros por estar aquí. Gracias. Tenemos entonces la palabra de José Garín, es el director de este universo, Pita Miglio, creado por él, por su sapiencia, también por sus manos. Y están todos invitados, obviamente. Esto es una fiesta de sensaciones, es una fiesta para los sentidos, así que los quiero acá, salgan de sus casas, ya se puede salir con precaución y vengan y disfruten toda esta fiesta de los sentidos. Adelante, Rosario Gin Estudios.